El Señor de la Tierra En medio del dolor Si estás aquí Salándome Limpiéndome Señor Si estás aquí Te puedo sentir Mi Dios Eres todo Si eres todo Para mí Que cuando yo Te busco Señor Mi alma Mostro Ante la Tierra El corazón Si tú me guiará A caminar contigo Jesús Eres todo Eres todo Eres todo Para mí Y Cuanto a mí Eres todo Para nosotros Sin Dios No sería aún Nada Sin Dios No sabía Lo que estaríamos En este momento ¿Sabes? Así que Quiero pedirle gracias a Dios Porque estamos aquí Alabando a su nombre Escuche lo que dice Señor Cuando se siente Con dolor Señor 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 Lo que es Todas Mi vida En todo El mal Se queden Las cadenas Con tu canción el ánimo se destas credios del menos aquí y no te sonó te sonó Sí Gracias Padre, gracias Sino, gracias Es tujedido santo Tú eres todo para mí Y yo, tú es no, Señor. Y yo, tú es no, Señor. Su presencia está aquí Él está aquí No puedo sentir el abrazo Dios, desde que entré En todas esas cuentas Pude sentir la presencia de Dios En este lugar Amén